Los periodistas independientes Alejandra Guillén, Mago Torres, Marcela Turati, David Eats, Erika Lozano, Paloma Robles y Aranzazu Ayala fueron los ganadores del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos 2019 por su investigación El País de las 2000 Fosas, publicado en la plataforma digital A Dónde Van los Desaparecidos y Quinto Elemento Lab. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el premio, que se encuentra en su segunda edición y que es otorgado por el Centro de Información de las Naciones Unidas en México, el Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, las Embajadas de Francia y Suiza, la agencia France Press, Reporteros Sin Fronteras, entre otros, fue entregado por Griselda Triana, viuda del periodista asesinado Javier Valdés y presidenta del jurado. Este trabajo, a juicio de las y los integrantes, es una piedra angular para futuras investigaciones sobre el problema de desaparecidos y víctimas en México. Los datos revelados por el reportaje llenan el vacío de información por parte de las autoridades. Ante la falta de garantías para ejercer nuestros derechos a la libertad de prensa y a la información, yo les convoco a defender rabiosamente, pero sobre todo con dignidad, el buen periodismo que este país necesita. La desaparición y el ocultamiento de los cuerpos en fosas tratan no sólo de borrar el rastro de la persona, sino también su existencia, como si nunca hubiera pisado esta tierra. Para nosotras es mucho más. Es un trabajo colectivo voluntario, es amistad, es cuidado, es unión de experiencias, es fogata alrededor de la cual nos abrazamos periodistas de distintas regiones que acompañamos a las familias en sus búsquedas. Recibir este premio es la responsabilidad de mantener vivo el fuego que nos encargaron personas entrañables como Lupe y que especialmente nos dejaron Javier y Miroslava. Asimismo, se le otorgó mención honorífica a Carlos Omar Barranco por su reportaje Los Desplazados y menciones especiales a Laura Castellanos y Alejandra Guillén por estos 108 mexicanos que fueron asesinados por defender nuestros bosques y ríos y los desaparecidos de Jalisco, respectivamente. El premio Brich Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, cuyo nombre es un homenaje a los periodistas Miroslava Brich y Javier Valdés que fueron asesinados en el ejercicio de su labor y cuyos crímenes permanecen impunes, busca reconocer los trabajos comprometidos y rigurosos que realizan periodistas mexicanos para visibilizar los problemas graves en materia de derechos humanos que aquejan al país. Este día de la libertad de expresión viene muy acorde a las frases preferidas con las que Miroslava defendía su derecho a informar. Cuando preocupados por su seguridad, por su vida, le suplicábamos que no siguiera publicando sus investigaciones tan delicadas e incómodas para los interesados. Su respuesta siempre fue, alguien tiene que decirlo, alguien tiene que decir la verdad. Con información de Susana Valles e imágenes de José Luis Leone, Notimex.